If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go wear fashion fix? ¡Cállense! Put him on the ridge. Dressing like a million dollar trooper. ¡Son a imbécil! You look hard to look like Gary Cooper. Simple dear friend. ¡Cállate, gato petero! ¡Cállate! ¡Hola! ¿Cómo andan? ¿Muy bien? Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. ¡Ay, chicos! Hoy los que les traigo de vuelta en este capítulo 7 del Road to Miss Universe. Vamos a recorrer... La carrerita hacia este Miss Universo de la chica de Albania. La mano en la cara, mirando Heavenly, así como en el cielo. Y de la chica de Vietnam, chicos. Y se te ocurra. Primero, lo que hay que hacer es... Se van a suscribir, le dan a la campanín. ¡Ay, qué locura! Bueno, chicos, vamos a arrancar con esto porque... Ya estamos a meses. No, de nuevo no. No se sabe cuándo. Miss Estados Unidos será en octubre. Creo que Miss Universo será en noviembre. Ojalá que sea en noviembre. Así se va esta mujer. A mí me pensé que estás más gordita, vos. No, que sigue ampliándose. Ella sigue ampliándose. Ella está en la campaña de ampliación. Es un tanque atmosférico este mamut. Con su propia perda se va envolviendo. Y bueno, me parece bien, igual, divina. Divina, ampliada, divina. ¿Cómo vas a comer harina después de una función? Que sos una vaca. No puede ser. Vamos a empezar por la chica de Albania, chicos. ¡Oh, no! La chica de Albania se llama Deta Kokomani. Bueno, Deta Kokomani, chicos. ¡Contame qué es eso! Es una mujer muy elegante. Ustedes saben que la gente, de las de Albania, por lo general, a mí particularmente, me dan entre rusas y trolas. Es como una mezcla entre la rusa y la trola. Es como una cosa así. El pedazo de atrevida. Mucho cachete, mucho labio de churrasco. Muy vampirela, muy ojo claro. Vieron que ellas son como muy así, muy cuerpo, teta, culo. Leche. Meneo, sexy. Demasiado sexy para mí. Leche, mucha leche. Demasiado. Pero bueno, no está mal. Un poco está bien, tampoco tanto, pero no está mal. A ver. Sí, bueno, bastante bien. Bastante bien. Sí. Es elegante. Me gustó sus pasadas en traje de noche. Es de esa noche. Tengo mis reservas con las chicas de Europa. Ustedes saben que para mí las chicas de Europa son muy aburriciones. Son muy aburriciones las chicas de Europa, chicos. ¿Se durmió Moria? ¿Pero qué es esto? Tiene un cuerpito armónico. No me disgusta. No está mal. Manejó diferentes looks durante la ceremonia. Después la vi en unas entrevistas que tampoco entiendo un choto lo que dicen. Les voy a ser sinceros. O sea, tampoco voy a poner traducción de lo que dijo Miss Albania. No, tampoco tengo tanto tiempo. A mí me importa tres pitos esta mina. Toda su familia, toda su empresa. Me la recontrasuccionan. La vi ahí como corporalmente a ver cómo se expresa. Sentadita, elegante, bien. Tal vez como en la noche final la luz le daba como que tenía los dos cachetes pegados como dos manzanas puestas. Pero bueno, después la vi con otra iluminación en una entrevista ahí por su país de Albania y no está mal. No está mal. Me dio como tres años menos de lo que realmente parecía en el show que parecía de 49. Pero bueno, no está mal. Le faltaba la nariz de piñón fijo. No está mal. Es, es, atraen las fotos. Tiene como una cara particular. O sea, la mina la verdad que este, puede ser, puede ser, no sé. La verdad que no la veo clasificando, chicos. Porque las latinas vienen a full. Están todas bárbaras, son divinas. Se rompen todas de los fuegas que están. Y si meten a esto, que tipo, no, la verdad, no. No. Vamos con la chica de Vietnam. La chica de Vietnam se llama... ¿Quedó claro? Instituto AC para estudiar más barato. Se llama... A ver, ¿cómo puede ganar un Miss Universo una mujer que se llama así? No puede ser. ¡Me encanta! ¿Cómo puede ganar un Miss Universo una mujer que se llama así? O sea, no se puede, ¿entendés? Para mí que le tienen que cambiar el nombre. Un nombre artístico. Yo le pondría a Susi. Susi, ¿puedo llamarte Susi? Mi nombre es Precious. No puedo decir eso. Yo le pondría a Susi López. No lo puedo vivir. No lo puedo vivir. Esta mujer Susi, sí, no me disgustó. La verdad, en su concurso nacional. Me gusta. Tiene 27 años, bastante mayor. Ya como para entrar, ustedes saben que la Susi creo que estaba por ahí también. No la juna nadie. Pero bueno, les da experiencia a las chicas. No es tan mal que a veces ganen chicas más grandes, ¿sí? Tiene mucha onda. Todo lo que la vi, la vi sonreír. Tiene una linda risa. La mina me gusta. No está mal. Haciéndose la tilinga, que es lo que más le calza. El cuerpo como ahí. Tipo, no me... Ahí. ¿Tenés menos forma que un pochoclo? Pero es hermosa. En traje de noche me encantó. Súper simple, divina, con el pelito para el costado. Esta mujer no me disgustó a la chica de Vietnam. Y ustedes saben que Vietnam está pisando fuerte desde la chica de pelo corto que se parecía a la mija maica. Suponete que mi abuela que vive en Lanús. Hay que explicarle quién es Gabriela Figueroa y quién es Johanna. Entonces, a partir de esa chica ya Vietnam viene clasificando y bueno, se están poniendo las pilas, ¿sí? Me da como que los asiáticos están aprendiendo mucho de los latinos. Es como que, bueno, métele onda forzada, mami. No tenés onda. No tenés onda, pero métele onda forzada. Y no, pues esa onda de virgencita de Luján camuflada le queda fatal, que se retire, que me deje de joder ella. Hacete la latina, fíjate los videos de Miss Venezuela, los videos de Miss Colombia y tipo, ponete a repetir eso porque mi amor es una fórmula exitosa y vos no tenés onda y no te junan nadie, ¿eh? No vientas. Entonces, ahora todos los asiáticos están, la Miss Tailandia cada vez se parece menos a tailandesas porque tipo, las están eligiendo como de otros, de otros. La de Filipinas no se parece a una Filipina, la de Tailandia no se parece a una de Tailandia. Están como ahí mezclando razas, no está mal, está bien, bueno, uno hace lo que puede, ¿no es cierto? Uno hace lo que puede. Cartón pintado, son cotillón, papi, mamarrachos, mamarrachos ignorantes. Bueno, me da joven esta chica, no, no me disgustó, me da fresca. Yo manejo algo, una sensualidad, pero muy, muy, con mucha calidad. Sí, la chica de Vietnam me parece como que puede llegar a clasificar porque el país está teniendo cierto pesito de banda desde los años de IMG. Bueno, y eso ocurre desde que yo consumo las gotas de Johnson & Howard. Y me parece que la pueden llegar a meter, la pueden llegar a meter. Entre las dos, prefiero que la metan a la chica de Vietnam antes de que a la chica de Albania, chicos, disculpen. ¿Cómo te atreves? Con ese labio de churrasco y esa onda medio trola, vampireza, tipo, no da. Ridícula. Ya está, mami, ya está. O sea, ya pasó una así medio trola que era divina y no clasificó, vas a clasificar vos con esos chuscachetes. Por favor. Por favor. Bueno, pero bueno. Estas son las dos chicas que vamos a estudiar hoy en el Road to Miss Universe. Decirle cómo se dice en inglés, soy una atrevida caradura que quiere fana, ya. Y hago esto corto, porque primero que estas dos chicas, la verdad, tipo, no son interesantes. Sedentaria de la mente y de todo. Les voy a decir la verdad, un embole hacer este. Pero bueno, les voy a decir otra cosa. Estuve viendo... ¿Quién te mostró el primer pito? A Madifer, chicos. A Miss Colombia siendo coronada como Miss Colombia. Con esa coronita de mierda que te... Me encantó. Me parece como que es divina esta mujer. Y después las vi en un evento que fueron varias de las chicas nuestras latinas. Estuvo la chica de Perú, la chica de Chile, la chica de Colombia, la chica de Honduras. La chica de Honduras me fascina. Estás más linda que nunca. Se los voy a decir así. La chica de Honduras me fascina. ¿Ok? La chica de Colombia me encanta. Ay, está llena de locas. La chica de Chile, chicos. La chica de Chile. Nada, le gano. Por favor. Sos una rey y estupendos. ¿Eh? Para mí que esas tres chicas latinas están pisando fuerte. Y tipo, ya las están llamando de los patrocinadores del Miss Universo para que vayan a sus eventos. Y eso me parece que es una clave y una circunstancia que puede llegar a ayudar para que clasifiquen en el Miss Universo. ¿Seguridad? Me parecería genial. Sí, mi amor. Me parecería genial. Me encantaría ver a Marifer y a la chica de Honduras. O a la chica de Brasil en un top 3. A la chica de Chile. No, la de Brasil, perdón. A la chica de Chile en un top 3, chicos. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? A la chica de Brasil también. ¿Le robó el novio a su hermana? La vi ahí como más maquilladita, con más iluminación. Vos con tu carita así toda blanquita, tipo piñón fijo. Puede ser que haya subido un 0,33 puntos, porque la verdad que tipo, la carita, mi amor, si ya desde origen hay semejante frente, eso no se puede borrar. Se piensa que está bonita, que pueden mostrarse a cara lavada, semejante mono. Cagado escobazo. Pero bueno, está todo bien. Igual la mina para mí que se va a esforzar, la van a meter. Esto hace más grande mi odio contra ustedes. La van a meter. Pero bueno, veremos, veremos. En tema de oratoria, la chica de Vietnam me parece que estuvo bien. Si no te encuentra, te haya. Acá estoy improvisando para que vean. Me parece que se desenvolvió bien. Me parece que la de Albania ahí, yo entre estas dos me quedo con la de Vietnam. Pero no me quedo con ninguna comparación con la chica de Chile, con la chica de Honduras y con la chica de Colombia. Chicos, cómo están elevándose. Estas chicas me elevan. Leche. Estas chicas... Me... Erotizan la nalga. Leche, mucha leche. Así que bueno, chicos, esto fue todo de nuestro capítulo 7 del Miss Universe, Road to Miss Universe. Aunque la producción me pida quedarme, no me pienso quedarme. ¡Qué suerte! Así que lo que tienen que hacer ahora es se suscriben, le dan a la campanita y ya les digo que cada 5 episodios del Road to Miss Universe voy a hacer un stop y voy a hacer un especial como el que hice sobre los final walks. No me interesa lo que me estás contando. Si vos podrías acelerar el relato, me haces un favor. Sí, todavía estoy viendo cuál voy a hacer. Me pueden dejar recomendaciones. Yo los leo, me han recomendado ahí varias cosas. No, chatea. 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 Interesante como para hacernos las Misses Universo más hedionda que hubo. Empanada de esto. Negra villera. Sucia. Pata sucia. Gorda, cerda. Sos la mamá de Morena Real. Pero me parece que voy a hacer un top 10 de las cuartas finalistas, un top 10 de las terceras finalistas, un top 10 de las segundas finalistas, un top 10 de las primeras finalistas. Es insoportable. Y después voy a ver cómo están ahora. Somos como el culo. Pero bueno, son pensamientos que voy teniendo. Así que bueno, chicos. Guaranga de mierda. Se suscriben, le dan a la campanita y me dan un besito en el cachete, pero de distancia. Luego abrí la isla. Es una mucama, pero es como un ser humano. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.